¿Quién soy? No te has un flipado de Bilbao que no se que coño se cree y como ha quedado tercero en los gallos este año se cree DIOS No les quiere nadie a Bilbao, es que ni Cristo no se, no se, no se es un típico jugada de rap de toda la vida y lo que no hacen de las batallas ¡Suscríbete al canal!